Hola, mi nombre es Eliana Alejandra Jiménez Chala y hago parte del proyecto de investigación Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento, una aplicación móvil para fortalecer los conocimientos de la tuberculosis en la ciudad de Bogotá. Mi participación como joven investigadora en el grupo de investigación, salud y cuidado de los colectivos consiste en fortalecer mis capacidades investigativas en el desarrollo, implementación y evaluación de una estrategia de apropiación social del conocimiento. Logré desarrollar mis habilidades investigativas mediante diferentes actividades. En primer lugar, y con el ánimo de determinar el efecto de una aplicación móvil como estrategia de apropiación social del conocimiento, me formé en el desarrollo de revisiones sistemáticas de literatura, en la adaptación de instrumentos de medición, en el diseño o adaptación de aplicaciones de acuerdo a las necesidades contextuales, en el desarrollo de pruebas piloto con grupos experimentales y grupos controles, en la elaboración, sometimiento de artículos científicos. Además de esto, realicé una pasantía de investigación durante un semestre académico a la Universidad Castilla-La Mancha, esto es en España, para ser parte del grupo de investigación, innovación tecnológica aplicada a la salud. Y ahondar sobre la temática de aplicaciones móviles y adherencia terapéutica. Actualmente, nuestro proyecto de investigación se encuentra en su fase final. Estamos analizando los datos obtenidos en el pilotaje realizado con la aplicación móvil. Hasta la fecha, hemos evidenciado que nuestra aplicación móvil ha fortalecido los conocimientos, las actitudes y las prácticas relacionadas con la tuberculosis y su tratamiento. Esto nos hace sentir muy orgullosos, ya que además de ser la primera aplicación móvil en Colombia, para personas con tuberculosis ha demostrado un efecto positivo, lo cual se podría traducir en soluciones prácticas y costo efectivas a necesidades de poblaciones específicas como personas con tuberculosis. Considero que gracias a este proyecto de investigación, además de fortalecer mis habilidades investigativas, crecí a nivel personal, profesional y cultural. Por lo tanto, agradezco a la Universidad Nacional de Colombia y al Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación por apoyar la investigación en Colombia.